El gobernador Silvano Orioles Conejo El gobernador Silvano Orioles Conejo El gobernador Silvano Orioles Conejo adelantó que en los próximos meses serán inaugurados hospitales y centros de salud que por diversas circunstancias paralizaron sus construcciones o remodelaciones en gobiernos pasados, pero que en la actual administración serán concluidas. Este hospital que inició su construcción desde el año 2010 y que por diversas circunstancias se quedó en obra inconclusa, hoy lo estamos concluyendo y se los estamos entregando con una inversión global de 134 millones de pesos. Hoy es una realidad de entrega de este hospital. Cabe señalar que el mandatario michocano también inauguró un acceso pavimentado con un valor de 9 millones de pesos, mismo que favorecerá a la movilidad de los ciudadanos de Pátzcuaro. Con imágenes de Eduardo Alonso, Arturo Molina, Noti Video.